Yo, pero ¿por qué es que TikTok hace esto con los iPhone y los Android? Miren, en los teléfonos Android, TikTok tiene una función que poca persona conoce y en los teléfonos iPhone, pues también hay otra que poca persona conoce. Pero lo más curioso es que lo que está en Android, no está en iPhone. Y lo que está en iPhone, no está en Android. Si usa la aplicación de TikTok, mira esto. Muy bien, aquí tengo un iPhone y un teléfono Android. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un iPhone, abran la aplicación de TikTok. Luego se van a ir aquí a los tres puntos, a las tres rayitas, mano derecha en la parte de arriba. Una vez aquí, le van a dar donde dice ajustes y privacidad. Bien, ahora le van a dar hacia abajo y van a ver un ajuste que se llama historial de videos visto. Miren eso, historial de video visto. Literalmente, si seleccionan ese ajuste, van a ver todos los videos que ustedes acabaron de ver. Todos. Todos los videos le van a aparecer aquí. Y eso es algo que no sé por qué los teléfonos Android no lo tienen en ese mismo lugar. Miren eso. Si yo en un teléfono Android, abro la aplicación de TikTok. Ahora me voy aquí a las tres rayitas, a los tres puntos, a mano derecha. Aquí me voy a ajuste y privacidad. Le doy todo hacia abajo. No van a ver ese ajuste. De ver el historial de los videos que ya ustedes han visto. Muchas veces uno ve un video en TikTok y le gusta demasiado. Luego uno quiere volver atrás. O uno agarra, cierra la aplicación por error o refresca la aplicación. Y obviamente ese video va a desaparecer. Pues simplemente en iPhone, te vas ahí y vas a ver todos los videos que ustedes han visto. Literalmente, demasiado bueno. Ahora bien, ¿qué tiene un Android en la aplicación de TikTok que un iPhone no tiene? Bueno, para esto, abran la aplicación de TikTok. Luego se van a ir aquí arriba, mano derecha, a las tres rayitas. Una vez aquí, le van a dar ajustes y privacidad. Una vez aquí, le van a dar hacia abajo hasta ver un ajuste que se llama fondo de pantalla. Ese ajuste ustedes no lo van a ver en un iPhone. Jamás. Esto es solamente para teléfono Android. Ahora bien, ¿qué hace? Bueno, mi gente, si ustedes seleccionan aquí buscar fondo de pantalla, aquí le van a aparecer todos los fondos de pantalla, videos que personas crearon que pueden usar como fondo de pantalla. Realmente es impresionante. Van a ver mucho fondo de pantalla, súper bonito. Y pueden seleccionarlo y ponerlo como fondo de pantalla en su teléfono. TikTok tiene ese apartado exclusivamente para usuario de Android. Pues miren, ustedes entonces aquí, le van a dar hacia abajo, van a ver los más populares, los fondos de pantalla más populares. Simplemente lo que hace es que lo seleccionan. Una vez lo seleccionen, le van a dar aquí a compartir. Luego aquí le van a dar hacia la derecha y van a seleccionar esa opción que se llama usar como fondo de pantalla. Automáticamente se va a empezar a descargar. Y miren, usar como fondo de pantalla. La opción de una vez le dan ahí. Aquí le dicen como fondo de pantalla de bloqueo o simplemente fondo de pantalla. Y literalmente la van a tener en su teléfono. Miren eso. Ahí está. Fondo de pantalla con movimiento. Pero mi gente, ojo con esto. Es una función que está en los teléfonos Android. Hace mucho yo hice un video explicando que los fondos de pantalla con movimiento no son recomendables porque usan mucha batería. Y a pesar de todo, usan mucha memoria RAM. Incluso por ahí tengo un videito en editación explicando cuáles son los fondos de pantalla que yo recomiendo para un teléfono. Así que yo veo que los Android tienen esa opción, pero yo no la recomiendo mucho porque ahí lo que van a encontrar van a ser mucho fondo de pantalla con movimiento. Pero es una opción que yo sé que a mucha persona le gustan porque lo están usando que los iPhone no tienen. También hay otra función nueva en la aplicación de TikTok que sé que poca persona conocen. Así que yo se la voy a mostrar. TikTok es una función que te va a ayudar a no usar todo tu tiempo en TikTok. TikTok es una aplicación, mi gente, que si ustedes se descuidan, yo creo que ni comen. TikTok es una aplicación que te agarra, yo. Te agarra, no te quiere soltar por todo el contenido que hay ahí. Pero TikTok implementó una nueva función y aquí te la muestro. Abran la aplicación de TikTok. Una vez aquí, seleccionan los tres puntos a mano derecha en la parte de arriba. Aquí luego se van a ir a ajustes y privacidad. Una vez aquí le van a dar hacia abajo hasta ver un ajuste que se llama desintoxicación digital. Seleccionen ahí. ¿Vieron el nombre que le pusieron? Desintoxicación digital. Entonces en esta pantalla van a ver un ajuste que se llama tiempo en pantalla diario. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ustedes pueden seleccionar la opción de programar un tiempo en que el teléfono te diga, óyeme, ya tiene demasiado tiempo en la aplicación de TikTok. Vete a trabajar, vete a hacer lo que sea, pero ya suelte ese teléfono en banda. Entonces aquí le dan donde dice activar y aquí pueden ustedes. De aquí le va a aparecer un código. Tienen que programar un código de pantalla o activar el mismo código que usan para desbloquear su pantalla. Y te va a dejar cambiar la opción. Vas a poder configurar tiempo diario, unos 60 minutos, 120 minutos, 90 minutos. Yo sé que mucha persona aquí, la opción de mucha persona no aparece que son 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas en TikTok. Pero bueno, aquí está la opción mi gente. Si conocen una persona que realmente pasa mucho tiempo en TikTok, TikTok los recomienda que eso puede ser algo negativo, puede tener consecuencias. Así que cojan eso suave. Compártanle este video para que vean esa opción. Si ven una persona o conocen una persona que usa mucho tiempo en TikTok. Y también aquí abajo vas a tener una estadística. Yo, si realmente te gusta la aplicación de TikTok, déjamelo saber en un comentario para hacer la parte 2. Va a ser más interesante porque ahora te voy a explicar cómo ahorrar batería e internet con la aplicación de TikTok. Porque es una aplicación que consume muchísimo. Ustedes saben, eso es video tras video. Ustedes le dan hacia abajo, video, video y video. Una aplicación realmente que traga mucho internet y batería. Déjenme saber en un comentario para hacer ese video. Si tiene cualquier pregunta con relación a la aplicación de TikTok, déjenmelo saber en un comentario. Like al video. Personas nuevas, suscríbanse. Enciendan la campanita para que le llegue la notificación de todos los videos que yo subo diario en este canal. Ya ustedes saben mi gente, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.